El Instituto Nicaragüense de Tecnología Aeropecuaria y la hermana República de China, Taiwán, realizaron la entrega de 784 bonos tecnológicos de semillas de arroz para productores del departamento de Chinandega. Hoy día estamos con los productores de arroz y la misión técnica de Taiwán ha trabajado muchos años con los productores y productoras de arroz y recién hemos arrancado un nuevo periodo de proyecto gallo pinto, es decir, arroz y frijol a través de la nueva tecnología, utilizando la alta tecnología. En el marco de la cooperación de la República China-Taiwán con Nicaragua, a los productores chinandeganos se les hizo entrega de 3 variedades de semillas de arroz y con ello se espera obtengan altos rendimientos productivos que aseguran la alimentación y mejor calidad de vida de las familias beneficiadas. La acción del día de hoy pues tiene la gran contribución de nuestros hermanos de la República de Taiwán que siempre han estado inmersos en todos estos esfuerzos de nuestro gobierno, que han estado de la mano en todas las actividades en todo el sector agropecuario. Así que hoy se suman también a esta actividad de apoyar, de coordinar, de seguir facilitando a las familias productoras semillas para la reactivación económica. Y es algo muy importante, verdad, con este bono del arroz que nos han concedido, siempre, verdad, para beneficio y un privilegio, verdad, porque no lo teníamos esa semilla. Pero ahora, verdad, que nos regalan y nos benefician con ello, pensamos aprovecharlas para seguir adelante, verdad, alimentando a nuestras familias. Las entregas de este bono de semillas de arroz se realizan a nivel nacional con el apoyo de las diferentes instituciones del Estado, vinculadas al sistema de producción, las cuales brindan acompañamiento de manera permanente a los pequeños y medianos productores. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.